Esta jornada que se van a desarrollar durante el día de hoy acá en la Universidad Nacional de José Cepaz y mañana en el Museo Evita, surgen a partir de una investigadora radicada en el Instituto de Investigación que lleva adelante una investigación sobre la enfermería en la Argentina. En nuestro país hubo avances y retrocesos respecto a lo que sería la profesionalización de la enfermería que es pensar a la enfermería en términos profesionales y en términos más amplios respecto a las actividades reservadas para su profesión. Actualmente nosotros como profesión nos incorporamos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior con lo cual acreditamos por medio de la CONIAO, al igual que otras carreras que están en el mismo artículo y eso eleva el piso de exigencia para la formación profesional y sin lugar a dudas va a tener un impacto en un futuro inmediato. Convengamos que nosotros hasta que nos incluimos en el artículo 43 era como que la carrera de enfermería no era considerada una carrera del bien. Hoy en estas jornadas se va a contar un poco de en qué momento con esto que nos convoca, en qué momento estamos de la profesión. Tenemos algunos trabajos ya publicados en lo que es la historia de la enfermería en la primera mitad del siglo XX y a partir de una propuesta que nos invitó la Universidad de José de Opás nos animamos a continuar esta investigación en la segunda mitad del siglo XX. El proceso formativo de la enfermería en nuestro país arranca a fines del siglo XIX y principios del siglo XX pero es en la década del 40 cuando se empiezan a gestar las escuelas de la Fundación Eva Perón, la de Secretaría de Salud Pública de la Nación con el ministro Ramón Carrillo y es a partir de ahí, en conjunción con las escuelas que ya venían funcionando, comienza a haber un proceso de cambio y de bisagra, un momento bisagra, que en realidad es en la década del 50. La enfermería siempre estuvo atravesada por dos críticas. Siempre faltan, y hablo en tiempo presente porque pasa igual, y su calidad es criticada. Frente a estas dos cuestiones que atraviesan a la historia de la enfermería, en la segunda mitad del siglo XX, muy vinculada con lo que sugerían los organismos internacionales de salud, se empieza a creer y a proponer que lo mejor para aumentar la cantidad y la calidad es que sea universitaria. Nos encontramos en un gran desafío. Por eso, actividades como estas, donde se invita a pensar la historia y a reflexionar sobre el gran proceso histórico y estos avances y retrocesos sobre esta profesión, son muy importantes tanto para los docentes como para los estudiantes.